hola hola para mí es más que un placer compartir una vez más con ustedes después de varios días sin subir vídeos anteriormente estuvimos trabajando con la actividad número 1 y 2 del cuadernillo número 5 cuarto y quinto grado en esta ocasión estaremos trabajando con la actividad 3 y 4 de este mismo cuadernillo número 5 pero antes que nada me gustaría enviar saludos especiales para todos mis suscriptores que siempre están al día y hay activo en los comentarios pero en especial me gustaría saludar a josefina méndez a carmen a enrique jiménez a jose alejandro a jenny luisa y también a todos esos suscriptores que me siguen desde villamella san pedro de macorís la vega santo domingo san juan y un caluroso abrazo para cada uno de ellos que te parece si aquí en este vídeo pues escribe desde donde me sigue para así yo poder enviar saludos especiales en el próximo vídeo inmediatamente vamos a ir a lo que es la explicación de la actividad número 3 esto se titula medir superficies en el cuerpo en esta actividad calcularás el área de las huellas de tus manos para obtener una aproximación en el área de la silueta de tu cuerpo en este sentido necesitarás papel cuadriculado a un centímetro que puedes obtener al trazar líneas de color cada dos líneas de una hoja cuadriculada como se puede observar en esta imagen que está aquí es decir si usted no tiene un cuaderno cuadriculado es usted puede tomar su mismo cuaderno que tiene de líneas y que dos líneas pues usted va a trazar una línea como como se observa aquí con esta regla y así puede ser una hoja de su cuaderno también la puede hacer cuadriculada recordar cada cuadrito de esto que están que pueden observar aquí pues equivale a un centímetro y se representa con la letra c sin embargo cuando nosotros observamos la letra cm con un 2 arriba como podemos verlo en esta parte de aquí significa centímetros cuadrado entonces en la tarea número uno nos dice con que mido las áreas pequeñas para esto utilizamos lo que es el centro para medir las áreas pequeñas y esta pueden ser en centímetros centímetros cuadrados centímetros cúbicos dependiendo la área y el objeto que nosotros vayamos a medir por ejemplo ahora nosotros vamos a utilizar el cuaderno curriculado con centímetros cuadrados para medir algunas algunos algunos objetos o es o algunas figuras sin usar regla es decir estimando áreas vas a recortar un cuadrado de papel que tenga aproximadamente este tamaño que le voy a presentar ahora luego vas a trazar con una regla un cuadrado de centímetro un centímetro cuadrado compara ambos cuadrados y analiza la diferencia entre lo que estimaste y lo que me dice bien este es el cuadro más o menos que ustedes van a recortar recuerden que si no tienen una hoja cuadriculada o un cuaderno cuadriculado para hacer esta actividad pues pueden ustedes mismo hacerlo con una hoja de su cuaderno que tiene las líneas azules trazando líneas hacia abajo con la medida de un centímetro hacer esta hoja entonces aquí nosotros vamos a utilizar este papel cuadriculado para pintar es figuras de cuatro centímetros cuadrado cuatro figuras de tres centímetros cuadrados y cinco figuras dos centímetros y medio cuadrado cuadrado porque tiene el dos arriba ahora cada figura debe ser diferente a la otra como nosotros vamos a hacer esto recuerden que les decía que un cuadrito de esto equivale a un centímetro entonces a nosotros nos están solicitando vamos a hacer la primera de aquí una vamos a hacer una figura que tenga cuatro centímetros tiene que tener en que ocupar cuatro cuadritos de esto hacia allá y cuatro cuadritos hacia abajo también como este ejemplo que está aquí esto es un cuadrado es una de las figuras que tiene cuatro centímetros cuadrados porque ocupa uno dos tres y cuatro centímetros cuatro cuadritos hacia allá que equivale a un centímetro y cuatro hacia abajo también donde quiera que lo miramos pues equivale a cuatro centímetros vamos a ver la otra figura que tiene también cuatro centímetros cuatro centímetros es un círculo miren que ocupa los cuatro cuadritos los cuatro cuadritos hacia forma horizontal y también de forma vertical esta es otra figura recuerden que deben ser diferente que tiene también cuatro centímetros entonces aquí ya completamos las tres figuras de cuatro centímetros ahora vamos a dibujar cuatro figuras de tres centímetros cuadrados aquí tenemos la primera tres centímetros ocupa uno dos tres cuadritos de forma vertical tres cuadritos de forma horizontal entonces aquí tenemos la otra figura un triángulo que también ocupa tres centímetros y aquí también tenemos este pentágono que también ocupa pues tres centímetros ahora nos dice que debemos dibujar cinco figuras diferentes de dos centímetros y medio solamente le voy a mostrar una sola para que ustedes tengan una idea de qué es lo que deben hacer son dos centímetros y medio debe ocupar dos cuadritos de eso hacia allá y dos hacia acá y ocupar medio de esos que están bien entonces esta es la figura que le estoy mostrando que contiene pues dos centímetros y medio esta que está aquí es parte de estas que cuatro que son de tres centímetros una dos y tres uno dos y tres entonces esto es lo que ustedes van a hacer en esta hoja cuadrícula de estas figuras que están ahí la van a hacer y recuerden completar las otras cuatro figuras de dos centímetros y medio ahora en esta tarea número uno que es una continuación de la que acabamos de hacer nos dice que debemos colorear la figura cuyas áreas midan un centímetro no se recuerdan cuál es la figura de estos que está aquí va a medir un centímetro recuerden que cuadra cada cuadrito de esto les decía que mide un centímetro entonces está que vemos aquí que podemos ver ocupados entonces esta también ocupa dos está ocupada es pues la única que ocupa un solo centímetros es esta entonces esta es la que nosotros vamos a colorear con mucho cuidadito es la colorea del color que ustedes quieran también con un poquito de cuidado pues para que no se salgan y de esta manera pues ustedes ocupan todos los campos vacíos de la figura ahora vamos a la tarea número dos que también es muy fácil recuerden que nosotros aquí vamos a medir la huella de nuestra mano con centímetros cuadrados también tal y como vemos aquí entonces que nosotros vamos a hacer vamos a cubrir la huella de nuestra mano vamos a notar los datos después nosotros vamos a verificar trazando su entorno sobre el papel cuadriculado de un centímetro que tenemos como muestra aquí en esta imagen que está aquí de frente con la huella de la mano primero vamos a observar la imagen es estas que están aquí la persona que lo dibujó dice que tiene 122 centímetros cuadrado luego cuenta tú cuántos cuadritos considera que ocupe esta huella de la mano y recuerda que es una medición aproximada entonces vas a contar todos estos cuadritos que están aquí de forma vertical y horizontal y vas a ver entonces cuánto cuántos centímetros cuadrados mide la mano a ver si la persona que lo hizo tiene razón entonces ahora luego vas a volver a tu huella y vas a medir tu huella o sea esta es la imagen que está aquí de la persona entonces tú vas a hacer lo mismo en una hoja cuadriculada vas a colocar tu mano puede ser la derecha o la izquierda y vas a dibujar a sí mismo la silueta de tu mano y luego vas a contar cuánto mide tu mano bien luego entonces tenemos lo que es la tarea número 3 ustedes recuerdan esta parte que nosotros hicimos en la actividad anterior del día 1 en la cual tuvimos que dibujar la silueta de nuestro cuerpo pues ahora nosotros vamos a medir cuánto tiene de centímetros cuadrados nuestra silueta pero utilizando la huella de nuestra mano entonces primero vamos a ir a observar esa silueta que nosotros trabajamos que la dibujamos en tiza en una pared o también le decía que podrían utilizar el suelo para dibujarla con con carbón o como se desquiera y ahora cuántas huellas de tu mano necesitarás aproximadamente para cubrirla por completo y vas a anotar en el cuaderno tu idea sobre cuántas huellas vas a necesitar tal y como vemos aquí para esto ustedes pueden dibujar su mano en una hoja o en un papel recortarla e ir midiendo con esa misma mano en cada parte de la silueta de su cuerpo que ustedes hicieron para ver cuántas manos puede ocupar esa silueta entonces eso ustedes lo van a registrar en su cuaderno y a partir de ese dato entonces ustedes van a calcular aproximadamente cuál es el área en centímetro cuadrado de tu silueta hay que tener presente que en alguna parte le van a quedar huecos como vemos aquí y en otra van a sobresalir como en este pedacito que observamos aquí sin embargo esto va a ser una medida aproximada no va a ser una medida exacta entonces esa medida la vas a anotar en tu cuaderno y vas a copiar los cálculos que hiciste para llegar a este resultado le voy a mostrar ahora mismo un ejemplo de cómo ustedes van a hacer ese cálculo para llegar a este resultado ¿cómo lo haremos? vamos a contar la cantidad de manos que ocupa nuestra silueta pero debemos saber primero cuán va a medir la huella de nuestra mano lo voy a poner con el ejemplo de mi mano yo medí yo hice la huella de mi mano y mi mano midió aproximadamente ciento trece centímetros entonces en la silueta vamos a suponer que yo hice de mi cuerpo utilicé esa huella y ocupó entonces dieciséis veces para llenar la silueta de mi cuerpo entonces yo lo que voy a multiplicar es eso que mide mi huella por la cantidad de manos que ocupó la silueta entonces voy a poner que ocupó dieciséis veces y el resultado que me dé eso entonces es lo que mide mi cuerpo en centímetros cuadrados que esto equivale a un total de mil ochocientos ocho centímetros recuerden cuadrados pues este cálculo que se hizo aquí es de mi mano recuerden y de la silueta que yo tengo a ustedes le va a dar un cálculo muy diferente por dos razones su mano es más pequeña que la mía y también puede hacer que la silueta de ustedes sea o más grande o más pequeña entonces el resultado no le va a dar el mismo a ninguno así que les recomiendo que practiquen su huella y que hagan sus cálculos para que le den un resultado aproximado de lo que mide la silueta de su cuerpo y la huella de sus manos así que eso era todo por el día de hoy espero que hayan podido comprender no olviden suscribirse al canal dando clic ahí donde están las letras rojas que dice suscribirte también deben dar me gusta si les parece y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un video nuevo al canal así que nos vemos en nuestro próximo video un saludo un saludo